Se sigue pues pintando de color gris. Cuéntenos unas cosas, Bota, Bota. ¿A usted qué le gusta? ¿Cómo le gustaría que pintara en las gradas? ¿Y por qué colores? ¿Sí? ¿Así no está bonito? ¿Y qué más le gustaría tener en las gradas? Ajá. ¿Pero qué color le gustaría a usted, Bota, Bota? ¿Azul? ¿Qué más? ¿Qué otro color? Bueno, Bota, 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 los vecinos no opinan qué colores. ¿Ah? ¿Rojo también? ¿Azul, rojo? ¿Qué otro color? Amarillo. O sea, de colores, ¿no? Colorido. ¿Para qué se dan las vacas más bonito? Eso es lo que opina, pues, Bota, Bota. Y también la comunidad cree que de colores, los futbolistas creen que de colores es más bonito. Y también se evitaría que se le hicieran letreros y se vivieran, se dieran los letreros. Entonces, es una talla ya perdida porque el gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado, que es el que los ha acompañado aquí en este proceso desde el principio, pues, no le hicieron caso. Dicen que no, que es de gris más alto porque así está, pues, palabra de Dios, de los arquitectos, de los interventores. Y no, no concertan con la comunidad la terminación de estas obras. Si lo de TV en YouTube, si lo de TV en YouTube, la mayoría de Ciudad de la Comuna 20. Y ya no tenemos la posibilidad de tener de colores estas galerías, que eso lo va a hacer la comunidad de todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué la gente va a escribir? Sí, como ayer se lo pintaron de gris. ¿Están pintándolo? Sí. De color, de colores. Ajá. ¿Pero de colores es más bonito o qué? Sí, de color. Bueno, hemos terminado, pues, este video de cómo se va a pintar las galerías. Que esperábamos que era de colores, pero siguen pintando lo oscuro como los hombres de bien. Los camisas blancas que pintaron los murales de la ciudad de este color. Falta imaginación. La alegría que dan los colores. Si lo de TV en YouTube, si lo de TV, cuidémonos mucho. Ayer se presentaron 30 millones de agradecimientos por la pandemia. Si lo de TV en YouTube, si lo de TV, hacemos videos para todos ustedes en el resto del día.